Hola, buenos días. Hoy vamos a probar el nuevo compresor Precito de la línea Power Exchange. Este compresor es híbrido. Funciona tanto a los 220V como a los 18V. Tiene dos funciones para inflar neumáticos de vehículos, bicicletas, motos, etc. Y artículos domésticos, balones o colchones inflables, por eso así. Su respectiva manguera, artículos domésticos. Y hoy vamos a inflar un neumático de aproximadamente 30 PSI con una batería de 3A. Cabe destacar que este compresor ya fue usado en una llanta de una camioneta Aero 16. Se tardó aproximadamente 5 minutos en inflarla, así que vamos a darle. Lo encendemos, dependiendo en que lo tengamos, seleccionamos los PSI y aumentamos a la cantidad que requerimos. En este caso, 30. Cabe destacar que va a tener una variancia de 1 a 2 PSI al momento de inflarla. Vamos. Y comienza funcionando. ¿Verdad? Vamos. Vamos. el control corte de los PSI necesarios como les mencioné en el día anterior esto va a variar va a tener de 1 a 2 PSI de diferencia como podemos ver cortó y nos marca que automáticamente la rueda quedó con 29.5 PSI llegando a 30 vamos a confirmar y podemos ver que efectivamente tiene los 30 PSI que le seleccionamos con los PSI